qué onda mi gente cómo están bienvenidos un vídeo que pues quiero hacerlo como más tipo como reflexionar un poco y quisiera platicarles una situación se escucha y se percibe muy dramático pero no es para tanto es solamente en esto más bien quiero digamos hacer esta parte seria pero bueno ahora que lo pienso tenía mucho que no subía grabar un vídeo para el canal tengo muchos vídeos guardados que aún no he subido pero que ahí los tengo ahí los tengo de muchos viajes o bueno varios viajes que he hecho una bicicleta más bien no viajes lejos sino ya saben lugares cerca que con lo que he conocido pero quiero platicarles un poco de de este vídeo grabarlo porque precisamente hace poco hace un par de semanas pasó una situación de lo cual me siento un poco como les puedo decir un poco desilusionado bueno me llegué a sentir desilusionado ahorita ya estoy más motivado que nunca pero quería platicarles esa situación y este más que nada compartirles un poco de mi sentir y de lo que ha estado pasando no porque últimamente aunque casi no grabado vídeos porque he tratado de disfrutar un poco más mi tiempo libre también este me dice me encanta me encanta como está volando sabe y perdón que me distraiga tanto pero mira el ave está haciendo tanto aire que la ave se mantiene es una hermosa no se le alcanzan a ver no creo que no se alcanza a ver la ve aquí está atrás arriba de nosotros ahí va y va y va y va y va y aquí está miren aquí está me está pasando para mí el ave me encanta me encanta bueno después de esa distracción quería platicarles un poco qué pasé una situación hace un par de semanas tres cuatro semanas que me desmotivaron un poco un poco de lo que estaba haciendo aquí para el canal de hecho en un momento pensé en en dejar no digo el canal me refiero a dejar de hacer ejercicio en la bicicleta porque como bien saben aquí en el canal les he dicho varias veces que que bueno yo empecé esto de la bicicleta por por este el algo de analizando el nervio asiático me ha ayudado mucho la bici me he sentido mejor en los últimos dos años no me había dado y no me ha dado porque bueno ahí viene lo trágico no hace como dos semanas dos semanas me volvió a dar y ya tiene mucho tiempo que no me daba casi dos años después de siete años ocho años que me dio por primera vez nueve años que me dio por primera vez que cada dos veces por año una vez por año mínimo me daba este cuando empecé a tomar la bici que ya casi son dos años ya no me había dado y la verdad es que me sentí muy mal cuando me dio pensé que pues no servía de nada la bicicleta realmente pero hice un poquito de de no sé de retrospectiva de realmente si es la bici o no les cuento un poco hace como tres semanas estaba trabajando me senté en mi primer junta a las ocho de la mañana cuando me quise levantar de la silla ya no pude levantar me dio el dolor que me volvió a tumbar y ya no pude más me dio el dolor como aquellas veces que me daba por primera vez que me tumbaba cuatro o cinco días por ahí tiene un tratamiento que un doctor alguna vez me dio hace como cuatro años que me dijo sabes que cada vez de que te ese dolor tomate este tratamiento y vas a sentir mejor consta de inyecciones medicamento y si en dos días un día y medio ya estoy arriba no digo que al cien por ciento pero mínimo ya puedo caminar hacer mis necesidades del baño comer o sea con dolor pero lo puede hacer antes me costaba muchísimo o sea si ahorita si ahorita con ese tratamiento me duele antes me duele a más pero bueno pues tengo que hacer del baño tengo que comer tengo que sentarme me hartaba de estar acostado pero bueno la cosa es que me desolucionó un poco porque bueno dije porque me ha dado este dolor otra vez como antes y si pues estoy haciendo ejercicio la bicicleta trotar empecé a hacer sprints para correr si no me recuerdan un vídeo les dije que tenía planeado entrenarme para hacer una ruta de cinco kilómetros corriendo y una de 10 para este año 2024 era como mi meta pero pero no no definitivamente este año no va a ser no va a ser a menos que haga unas cosas que tengo pensado hacer se lo voy a platicar de casi al final del vídeo entonces quedar un poquito de contexto de lo que pasó la raza que si me sentí muy disolucionado me sentí muy mal cuando estuve pues reposando estuve pensando muchísimo si realmente la bicicleta pues vale la pena la verdad que sí no lo voy a mentir si me sentí mal pensé que pues no valía nada la verdad en fin y aproveché esos días para ir de vacaciones con mi esposa y mi hijo digo fue uno de los viajes más dolorosos de mi vida manejar casi cinco horas con este dolor de la asiática los que los padecen saben de lo que hablo pero bueno no podía prohibir a mi familia de los vacaciones no afortunadamente me sentí bien en el viaje bueno manejar fue doloroso pero ya estando a empezar a recuperar muy bien este me sirvió mucho nadar en agua fría por cierto me sorprende que en agua fría adiós dolor o sea así como instantáneamente se va el dolor me sorprendió mucho me sorprendió mucho sentir que el dolor se fue en el momento que estaba nadando en agua totalmente fría me gustaría volver a repetir esa esa experiencia a ver si vuelve a funcionar bueno en ese viaje pues decidí pensar recapacitar y ya más relajado pensé y me di cuenta que realmente el problema pues obviamente no es la bicicleta sino que pasaron una serie de circunstancias que creo yo que que provocaron este dolor una semana antes de que me diera el dolor sentí yo que me iba a enfermar de la gripe dejé de salir una bicicleta dejé de caminar dejé salir a trotar hacer sprints pero algo que me di cuenta en esa semana bueno estaba pensando o hice retrospectiva de toda esa semana es que cuando estaba en eso precisamente en lo de los sprints y correr me di cuenta que en una ocasión estuve haciendo memoria que en una ocasión literal cuando estaba haciendo un sprint sentí un dolor en la espalda y creo que ahí fue donde la lesión realmente empezó y creo que fue una desesperación mía porque yo estaba caminando ya bien empecé caminando y se me entumía el pie después de dos semanas ya no me dolía nada me dio por empezar a trotar y empecé a trotar y dije bueno ya una semana dos semanas trotando creo que ya estoy listo para hacer el sprint y creo que me equivoqué creo que me desesperé mucho y no debí de hacerlo y creo que ahí fue donde donde estuvo el error y por el cual lo regreso entonces pues ahí me di cuenta no me di cuenta que realmente este ahí estuvo mi error debí de haberlo tomado con paciencia como lo estaba haciendo con la bicicleta digo tardé casi un año y medio para empezar a realmente empezar a caminar caminos largos como un mes dos meses para empezar a trotar me lo estaba tomando con calma pero como me había estado sintiendo muy bien creo que me apresuré a empezar a querer correr y no solamente el problema es correr el problema es que listo bajar de peso ya les había dicho en un vídeo que tengo planes de hacer recorridos más largos con la bicicleta pero me queda claro que para poder hacer eso tengo que bajar de peso no porque la bicicleta lo necesito bajar de peso para poder llegar más lejos sin cansarme aunque ahorita ya hago 30 35 kilómetros en la bicicleta no digo que rápidos pero si a mi ritmo para ir a lugares de 60 70 kilómetros lejanos a mí pues creo que si tengo que hacerlo con calma no entonces pues realmente eso es lo que lo que pasó y bueno finalmente me di cuenta que la bicicleta no era el problema el problema fue que me desesperé y no me tomé las cosas con calma entonces quería platicarles eso realmente yo les quiero decir a todos que si están pasando por algo similar pues tómense las cosas con calma este dolor es muy doloroso realmente pero se puede tratar se puede mantener se puede saber vivir con él y también tengo una decisión muy fuerte que es algo que me ha dado miedo hacer y bueno es ir a verme con un médico este creo que ya ya es momento de dejarme de tonterías de no ir con un médico para que me dé un seguimiento puntual me da miedo pensar una cirugía pero bueno eso ya es adelantarnos muchos pero si el doctor decide que es lo mejor pues lo que sea mejor siempre y cuando no esté en riesgo más allá del dolor no entonces bueno es una decisión que me cuesta pero pues tengo que hacer si quiero tener una vida digna en mi edad adulta porque si ahorita me tumba no quiero pensar cuando tenga 60 70 años y tengo la fortuna de vivir los 80 años pues no quiero vivirlos con dolor y en la cama no y molestando a otras personas entonces es la decisión que tomada la otra decisión que he tomado es empezar una dieta más por salud ya les he dicho siempre me negaba las dietas no porque me guste comer ni porque coma cochinada sino porque bueno creí yo que con el ejercicio iba a ser que es más que suficiente pero bueno ya me di cuenta que no es lo que le quieres compartir en este vídeo estoy ahorita aquí aprovechando regresé a la bicicleta y bueno estoy con más fuerza que nunca todavía traigo el dolor pero ya subían por subir a la bici si de repente algunos movimientos me llegan a lastimar pero es normal hay que recuperar el ritmo y yo espero pronto estar otra vez como antes quiero compartirles esto nada más este quiero hacer este canal lejos de cosas de bicicleta sino que blogs de lo que hago día a día porque a veces no tengo mucho tiempo de grabar cosas de bicicleta a veces pues no los hago los recorridos y como que estarles grabando los mismos recorridos como que pues no está divertido no 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 está divertido entonces eso es lo que quería compartirles mi gente espero y por ahí me dejen su opinión que piensan ustedes si ustedes pasan por este tipo de cosas también sus consejos y siempre se ha dicho a mí me agradecería mucho sus consejos y pues nada solamente quería compartirles esto espero pronto empezar ya a subir más vídeos de las bicicletas y los tengo no los he grabado mejor dicho no los he editado pero tengo varios ahí en espera que espero pronto pronto grabar los gente ahora si yo me despido y los despido con esta vista aquí andamos en la bici nos vemos pásenla bien yo soy nico y nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego chao con la bici nos vemos en el próximo vídeo